El siguiente programa es apto para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Recomendamos que los menores estén en compañía de los padres o un adulto responsable. El siguiente programa es apto para todos. Los centros comerciales integran a la detección electrónica de infractores. La Secretaría Distrital de Movilidad concretó una importante alianza con diferentes centros comerciales con el fin de encontrar soluciones conjuntas a los diferentes problemas de movilidad que se presentan alrededor de estos mismos. El proyecto consiste en la vinculación de los centros comerciales en primera instancia, pero también buscar acercamientos con centros empresariales, edificios de oficina o vivienda, entidades privadas y otras entidades del Estado que tenga ubicación en lugares como gran influencia de personas y vehículos. Asimismo, buscar soluciones a los problemas de movilidad que se presentan en estos lugares y que por lo general es por invasión del espacio público. Al recorrer algunos centros comerciales, comprobamos la invasión del espacio público por buses escolares de turismo, vehículos particulares de carga. Es de recordar que con el proyecto de detección electrónica de infractores, la Administración Distrital busca mejorar la movilidad, disminuir la accidentalidad, incrementar el respeto por el espacio público, el peatón y las señales de tránsito y fortalecer la cultura ciudadana. Ahí estamos observando las imágenes de lo que sucede a los alrededores del centro comercial, diferentes localidades acá que están invadidas por los vehículos, bien sea como lo dijo Lida, de vehículos particulares, de vehículos escolares, de transporte de carga. Allí los visitantes a los centros comerciales no tienen por dónde entrar prácticamente. Entonces eso, con este programa nuevo de la Alcaldía Mayor y la movilidad, pues supongo que va a mejorar bastante la movilidad en sí de los peatones y el ingreso a los centros comerciales de los diferentes puntos en la capital de la República. La alcaldesa dengativada, la doctora Leonor Guatibón Zavante Rama, presentó la revisión de cuentas de infancia y adolescencia, acto que se desarrolló el martes anterior en el primer piso de la Alcaldía Local. Este fue el escenario propicio para mostrar ante la comunidad los avances que en la materia se han alcanzado durante su gestión. Se expusieron cifras, metas, resultados cualitativos y cuantitativos de la gestión que está realizando la alcaldesa. Asimismo, este ejercicio democrático sirvió para que los niños, las niñas, adolescentes y adultos les formularan todas las inquietudes a la alcaldesa. Veamos aparte de lo que fue este evento participativo, precisamente, Jimmy, estas imágenes. De este evento tan importante. Y muy motivado, muy, digamos, para los niños, de bastante acogimiento. Entonces, quiero que le pongan niños, 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 quiero que le pongan cuidado, porque nosotros les vamos a contar la plata del Estado, la plata, el dinero, el refugio del Estado, como lo estamos dirigiendo en ustedes, los niños, niñas y adolescentes de la localidad educativa. Entonces, que empieza una obra de teatro, vamos a reivindicar los derechos y luego les vamos contando para tener la educación, la salud, el bienestar, cómo estamos sirviendo los recursos. Muchísimas gracias a niños, con juicio, su atención y la participación de hoy, La producción de cuentas es una actividad de participación ciudadana que promueve la veeduría distrital y que tiene como objetivo acercar a la comunidad a los procesos de control en torno a los diferentes programas de inversión, de desarrollo del Estado. Entrevistamos a la doctora Diana Patricia Estuillo, asesora de la oficina del despacho, y esto fue lo que nos comentó respecto al evento. La asamblea de hoy es la rendición de cuentas de política de infancia y de adolescencia, lo estamos haciendo con los niños y las niñas y adolescentes, niños de 5 a 16 años. Hoy está el consejo de locales de niños y niñas, están los niños de 5 a 16 años, están los niños de las diferentes instituciones que pertenecen al comité de infancia y adolescencia. Hoy se les va a presentar la inversión que hubo durante este 4 año para la infancia y la adolescencia en la localidad. La idea es que como son niños, que no entienden la dinámica de los presupuestos, se les va a mostrar de una forma muy didáctica cómo se invirtió, según la dimensión de la política, que son ciudadanía, desarrollo, producción y participación, para que los niños sepan cómo se invirtió en ellos durante estos 4 años. ¿Qué nos puede decir sobre el balance satisfactorio? ¿Cómo les ha parecido? Sí, es un balance satisfactorio, por parte de la alcaldía, durante todos los 4 años se invirtió un porcentaje muy bueno de presupuesto para la alimentación escolar, para los comedores comunitarios, para mejorar los entornos de los niños y las niñas en la localidad, para la protección de los niños, para la erradicación del trabajo infantil. ¿Para el próximo año ustedes piensan seguir con este plan o va a variar un poco? No, la inversión sigue igual. La idea es continuar con los mismos niveles de inversión, continuar apoyando los programas para garantizar todos los derechos de los niños y las niñas en la localidad. Muchísimas gracias. Estas son las palabras de la coordinadora del evento, doctora Diana Patricia Estudillo, en un acto que estuvo muy motivado para los niños, con dinámicas, obras de teatro, refrigerios, la presencia del cuerpo educativo, el representante de desarrollo y protección social en la localidad, la alcaldesa y otras entidades. Bienvenidos a la sección deportiva, aquí comenzamos con la actividad que se desarrolló durante toda esta semana diferentes deportes, sobre todo que nos interesa a la localidad. Aquí estuvimos nosotros cubriendo con nuestras cámaras la carrera atlética de Fontibón, en donde cerca de 500 deportistas participaron el domingo anterior en la carrera atlética de Fontibón, organizada por la alcaldía local y otras entidades. En el certamen estuvieron compitiendo las diferentes categorías, entre mujeres, hombres y niños. Buena premiación, organización y seguridad gracias a la policía metropolitana y el equipo de logística. Aquí están estas palabras de la coordinadora de la décima séptima carrera atlética, localidad de Fontibón, y que uno de los deportistas de prestigio nacional nos comentó también, como es el caso de Julio Hernández. Veamos las entrevistas de lo que sucedió allí en el evento deportivo de Fontibón. Buenos días, yo soy Claudia Gualteros, coordinadora de la carrera atlética de Fontibón, y el día de hoy estamos aquí en Atavolvo para iniciar la carrera. ¿Cuál versión es esta? 17, creo. Hace ocho días estudiaron en ciclismo, ¿qué tal les fue ese día? Muy bien, gracias a Dios, no fue muy bien en la carrera de ciclismo. ¿Cuántos deportistas cree que van a participar hoy? 500. ¿En qué categorías? 14 categorías, empezando desde la mini infantil hasta la masculina. ¿En cuanto a premiación, cómo tiene conocimiento? 5 millones en bolos, tanto a mejores atletas como a los buenos a los ganados. ¿Cuál es la invitación para la gente que aún no ha tomado conciencia de hacer deporte? Que el sedentarismo mata y el estrés está matando, entonces hagamos deporte para evitar problemas de hipertensión que causan el sedentarismo y diferentes problemas osteomusculares que puede causar el sedentarismo y los malos hábitos alimenticios. Primero que todo, hacer deporte. ¿Qué más entidades están vinculadas a esta competencia el día de hoy? ¿Qué más entidades están vinculadas? La alcaldía de Fontibón y Coalap, el Fondo de Desarrollo Local. Un saludito para Engatibé. Un saludo muy especial a la gente de Engatibé y que sigan viendo Engatibé. Gracias. Buenos días. Buenos días, mi nombre es Julio Hernández, estoy bien, contento por estar acá nuevamente en este barrio y hacer un aporte a la juventud de acá de Junquilón. ¿Cuántos metros van a correr? Pues tengo entendido que vamos a hacer 10 kilómetros y bueno, venimos a eso, a hacer deporte. ¿Sus antecedentes? ¿Qué competencias viene corriendo en este último semestre? Bueno, pues este año para mí no ha sido próspero en el sentido de que ya el desgaste que he tenido en los años anteriores en mi vida deportiva, pues me está cobrando. Y un semestre no es muy bueno porque no he competido. En los años anteriores, sí, el año pasado tuve buenas competencias, estuve en el mar y competencias de mi categoría. Bueno, éxitos de hoy que vaya muy bien. Bueno, gracias a usted Jimmy y gracias a los organizadores de este evento y de antemano pues les deseo éxitos en este evento, en esta organización el día de hoy. La siguiente es la clasificación de este evento deportivo allí en la localidad novena de Fontibón. En la categoría Máster B en Damas, la ganadora fue Ana Castillo. En segundo puesto María Espinosa y en tercer lugar para María Quintero. En la categoría Máster B, los hombres quedaron de la siguiente forma. Julio Cumillos en el primer lugar. Segundo Julio Hernández, el que ya veíamos anteriormente en la entrevista. Javier Hernández en el tercer puesto. Para la categoría Máster A en hombres, el ganador fue Víctor Forero. Segundo William Ramírez y tercero Javier Martínez. En la categoría Máster A damas, la clasificación fue de la siguiente manera. Fenisa Rodallego, que a propósito es la prima del señor Rodallego, el futbolista de la ganadora. En el segundo lugar llegó Irene Prieto. Tercer puesto le correspondió a Elizabeth Roballo. Ahora en la categoría de Lique Barones, el triunfador fue William Rodríguez. Segundo puesto lo obtuvo Juan Carlos Castellblanco. Y tercer puesto para el señor Omar Lagos. En la categoría Élite Damas, la vencedora fue la señora Sandra Chaparro. Estas fueron las clasificaciones de las competencias de fondo que se desarrolló allí en la localidad novena de Fontibón. Y ahí estamos apreciando imágenes de lo que sucedió en las categorías infantiles, juveniles y damas también. Que hubo gran magnitud de participantes, cerca de 500 deportistas. Como decía ahí Doña Claudia, la coordinadora del evento, fue gran concurrencia de deportistas. Y la afición también asistió allí masivamente. Ahora pues vamos entonces a unos mensajes comerciales. Y ya regresamos en unos instantes para continuar con más información deportiva. Esto en lo que respecta al club. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hacer las cosas mal te hace ver mal. En Colombia, el hurto de señal es un delito penalizado con cárcel. La Comisión Nacional de Televisión te invita a denunciar estos casos ante las autoridades competentes para que nuestra televisión sea siempre la mejor. Comisión Nacional de Televisión, una gestión que se... Ey, amigo, yo entiendo que en la cancha de fútbol se permite a veces el empujón, la patadita, la zancadilla, pero en la casa no. No, señor. A la mujer no. Tarjeta roja para el que sea violento con su mujer. Además, la ley 1257 está lista para actuar con todo su rigor y enviarlo, así sea, a la cárcel. A la mujer se le respeta, se le quiere y se le ama. A la mujer no se le toca con violencia. Mujer, estamos contigo. La Comisión Nacional de Televisión, la televisión que queremos... Dicen que en este mundo las personas mueren más de envidia que de cáncer. Sin embargo, el cáncer es la primera causa de muerte en el mundial. Se cree que en el 2030 morirán más de 11 millones de personas a causa de este mal. Pero la forma más fácil de prevenir el cáncer es detectarlo a tiempo. ¿Y tú, ya conoces los signos y síntomas iniciales del cáncer? ¿Ya te platicaron exámenes médicos en este último año? Existen 12 sendos de atención ubicados en diferentes puntos de nuestra localidad. Y hay una cerca a ti. Puedes encontrar más información en nuestra página web www.hospitalengativa.gov.co o llamar al 291-2333. Si deseas mayor información, puedes llamar a la Liga Contra el Cáncer al 345-8346. Porque en Engativa están sucediendo grandes cosas. Números deстве Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. Integración. Memoria. Independencia. Encuentro. Identidad. Si la televisión comunitaria pierde su propósito social, lo bello de su intención, se destruye. No se retire, protéjala. La televisión comunitaria es diferente a la televisión paga por suscripción. Es más barata. No permita que la vendan. Es ilegal. Mi gente, las canciones son una cosa, pero la realidad es otra. Lamentablemente la presencia de la violencia contra la mujer está muy fuerte y está latente. Es nuestro asunto atender, prevenir y sancionar cualquier tipo de violencia en contra de la mujer. Por eso la ley 1257 del 2008 nos habla que es un delito cualquier tipo de maltrato, ya sea físico, económico, mental o sexual. Así que concienticémonos que es el mejor negocio socio, el amor frente a la mujer. Mujer, estamos contigo. J Balvin May. Comisión Nacional de Televisión. La televisión que queremos ver. Querida teleaudiencia, el Canal 8 abre un espacio pensando en usted. Si quiere denunciar alguna problemática de su sector, llámenos al 223-7079 o escríbanos a nuestro correo electrónico canal8tsm.com Canal 8 Tele San Marcos. Periodismo al servicio de la comunidad. Preview. Preview. Comentamos y seguimos comentando acerca de los deportes. El 18 de diciembre se inicia el campeonato inter-equipo de fútbol estadio de esta hora. Certamen que por más de dos décadas ha integrado a jugadores, técnicos, patrocinadores y aficionados de muchas partes. Los gestores de este certamen son los hermanos López, quienes tienen su equipo representativo y que el año anterior fueron subcampeones. Y el título de campeón le correspondió al club suramericano. Recordemos que este es un campeonato de mucha tradición. Decir dos décadas es bastante poco porque ya en lo que alcanzamos a tener conocimiento lleva mucho tiempo y de ahí han salido promociones para la primera A y para el fútbol profesional. Entonces es meritorio estar pendientes de lo que se va a realizar este diciembre que ya comienza ahorita el 18, como me dijo usted el líder. Y para este año pues habrá algunas modificaciones respecto al reglamento de programación. Así lo determinó la asamblea de delegados que tuvo desarrollo el martes anterior. El campeonato se jugará en ocho fechas y las inscripciones ya están próximas a cerrar. Así pues directivos de los clubes, ojo porque ya se van a cerrar inscripciones para el campeonato del estadio de octahora. Les deseamos éxitos a todos los organizadores y jugadores ya que pues estos campeonatos como lo dije anteriormente sirven para promocionar a los nuevos talentos del balompié nacional. Y a la afición pues los invitamos a que asistan allí masivamente todos los domingos. Desde muy temprano, desde las ocho de la mañana está la parte futbolera allí en el estadio de octahora. Bueno, precisamente, y como podemos ver en las imágenes, el estadio fue remodelado en la parte de su gramilla. Esto con el fin de que haya una cancha en muy buenas condiciones y que el invierno no perjudique el estado del terreno y haya una mejor competitividad en este lugar. Es un sitio ubicado en el barrio octahora de Santa María del Agua, en donde pues viene gente de muchas partes, de diferentes barrios, y ya como lo dije es tradicional. El año anterior el ganador fue suramericana que pues con un gran nivel estuvo allí compitiendo con otros equipos de diferentes localidades como lo es Kennedy, Bosa, Chapinero. Y pues vamos a ver este año como pinta la parte competitiva, Lida. ¿Qué tal para la afición del fútbol? ¿Le encanta el fútbol? Me encanta, y más me encanta cuando toda la comunidad se reúne precisamente para celebrar estos eventos. Porque lo más bonito que puede haber es reunir a la familia alrededor de eventos como estos, todo lo que tiene que ver en la parte social, deportiva, bueno, excelente. Hay que participar, invitamos a toda la comunidad para que apoye la parte deportiva de estos jóvenes, de estas personas, de esta familia, y qué rico, qué rico que podamos integrar de esta manera. Bueno, para comentarles una anécdota con el respeto del público de los televidentes, yo llevaba hace unos años a un sobrinito que estaba dentro del vientre de la madre a mirar el fútbol. Y resulta que cuando nació, ya nació con su afición, con su fiebre del fútbol, y hoy día está ya en una categoría juvenil, tiene 15 años, y está ya directamente con la Liga de Bogotá de Fútbol. Entonces, pues como lo decíamos, esto es una actividad para promocionar a los grandes deportistas que el día de mañana serán los que van a representar a Bogotá, porque de ahí han salido futbolistas para equipos como Millonario y Santa Fe. Bueno, amables televidentes, vamos a unos mensajes comerciales, y ya regresamos con otro tema aquí de gran importancia en el informativo, en la TV, que vamos todos los viernes... De 12 a 1 de la tarde. Muchísimas gracias, ya estaremos de nuevo. Aquí están estos mensajes comerciales. Y vamos... ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. Integración. Memoria. Independencia. Encuentro. Identidad. Si la televisión comunitaria pierde su propósito social, lo bello de su intención se destruye. No se retire, protéjala. La televisión comunitaria es diferente a la televisión paga por suscripción. Es más barata. No permita que la vendan. Es ilegal. Mi gente, las canciones son una cosa, pero la realidad es otra. Lamentablemente la presencia de la violencia contra la mujer está muy fuerte y está latente. Es nuestro asunto atender, prevenir y sancionar cualquier tipo de violencia en contra de la mujer. Por eso la ley 1257 del 2008 nos habla que es un delito cualquier tipo de maltrato, ya sea físico, económico, mental o sexual. Así que concienticémonos que es el mejor negocio socio, el amor frente a la mujer. Mujer, estamos contigo. J Balvin May. Comisión Nacional de Televisión, la televisión que queremos ver. Querida teleaudiencia, el Canal 8 abre un espacio pensando en usted. Si quiere denunciar alguna problemática de su sector, llámenos al 223-7079 o escríbanos a nuestro correo electrónico canal8tsm.com. Canal 8, Tele San Marcos. Periodismo al servicio de la comunidad. Periodismo al servicio de la comunidad. Durante el operativo se recogieron 40 kilos de residuos entre incorpor, botellas y plásticos. Participaron también la Asociación para el Desarrollo Ambiental, ADESA, Bomberos y el Hospital de Ingativá. Por inmediaciones del Colegio Torquihua de la calle 62 con carrera 127, también participó la comunidad del barrio Obrero. Pero las labores no terminan ahí. Hicimos un recorrido por los humedales de Ingativá para ver cómo marchan los trabajos de mantenimiento y a cargo de quién está y si sí se está cumpliendo ahora que estamos en emergencia invernal. Jimmy, que eso es demasiado importante. Y este fue el diálogo que tuvimos con un trabajador. Veamos la nota. Mantenimiento del canal a Boque por parte de ADESA y en convenio con el acuaducto. ¿Cuánto llevan trabajando con este contrato? Bueno, pues este es un contrato que dieron por 15 días a 15 operarios nuevos para agilizar la entrega del mantenimiento del canal. Pero no más. ¿Se ha visto, digamos, el rendimiento y el apoyo de las empresas? Bueno, el apoyo directo es el del acuaducto, de la empresa del acuaducto que es el que tiene el convenio con la empresa ADESA. ¿Y usted cómo ha visto, digamos, el comportamiento de la gente? ¿Vota muchas basuras? ¿Desordena? ¿Qué hace? Muchas basuras. No toman conciencia del medio ambiente ya que se puede notar, mire todo el basural que hay en las botellas, bolsas, balones. Esa es una cantidad que la gente no toma conciencia y es una total contaminación. De manera que toca tomar como unas medidas en el asunto del medio ambiente y tomar mejores medidas al respecto. Porque la gente, concientizar a la gente que debemos cuidar el humedal. ¿En lo que usted ha estado trabajando por acá ha visto presencia de las autoridades, de la alcaldesa y eso? Bueno, lo poquito que yo llevo no. No, la policía sí hace rondas por ahí en las motos, pero de resto no, no. ¿Y de seguridad cómo ves? ¿Mucho vicioso, mucha gente...? No, eso sí, ahí a la lata. Lo vicioso, eso es el pan de cada día en toda la ronda hídrica del humedal. ¿Ha visto de pronto algún problema de atraco, robo o algo así? ¿Me atraco? Pues no, digamos que no, pero se pone a uno a que lo roben si da la oportunidad con toda esa manada de vicioso que hay. ¿De qué parte del país es usted? César. ¿Qué opina a propósito de la victoria anoche de su compatriota, de su paisano Rafael Orozco? No, siempre el vallenato predominando en todos los géneros. Si ya ven los géneros, la vez pasada, donde estaba Choquitáun, ganó el vallenato y vuelve a ganar el vallenato. ¿Qué quiere decir? Que es la cultura representativa de nuestro país y de los colombianos. Esa es la cultura, exportar, porque de hecho, de hecho, mire que se nota y anoche volvió a exaltarse el vallenato como la principal música del país. Bueno, le agradezco mucho su colaboración y éxitos, que siga trabajando fuertemente acá por el bien de Bogotá. Ok, gracias a ustedes por estar también interesados en cuidar lo que tenemos. ¿Usted vive por acá cerca? Bueno, la verdad es que tenemos una persona que ya todos conocen, nuestra directora Liliana Flores, quien estuvo esta semana allí por el Senado de la República, donde se está hablando de un tema muy importante acerca de las diferentes entidades, o más bien, que participaron de las diferentes entidades que participan en la televisión nacional. Cuéntenos qué más cositas ocurrieron con allí. Bien, buenas tardes a todos. Estamos dando un parte de tranquilidad y también un aviso a los diferentes actores de la televisión comunitaria sobre la construcción y la aprobación de la nueva ley de televisión que se está discutiendo, como nos decía. Agradecernos y poder aportar a este proyecto que sé que será el futuro de nuestra televisión. Por eso es importante y agradecemos a ustedes el llamado y la atención que han tenido para esta audiencia. Por eso es importante y agradecemos a ustedes. Bueno, continuamos con la entrevista a la señora Liliana Flores, que este es un tema demasiado importante para todos. Y sabemos que el próximo miércoles habrá nuevamente sesión en el Senado de la República. Ya va a empezar nuevamente, y ahora sí, la ponencia del proyecto sobre la nueva ley de televisión, en donde coincidimos con los representantes de los canales privados, RCN, Calacol, City y TV, y también coincidimos con algunos canales regionales en referencia a que las personas que están construyendo la ley desconocen la realidad de la televisión comunitaria, desconocen la realidad de los sectores poblacionales, de las comunidades, y es realmente una ley que no hace justicia a la producción audiovisual, que no da campo en condiciones de equidad a los diferentes actores que participan en la realización de la televisión. Y además, intenta ser como un estado de sitio, porque toda la regulación en televisión va a depender directamente del estado, y eso puede llevar a un estado de censura como el que estamos viviendo en el país hermano de Venezuela, en donde el presidente cierra canales como Cerrar Panarias. Entonces, vamos a ser, y desde acá les hacemos una invitación a las personas que hacen parte no solamente de TeleSanarco, sino que además hacen parte de todos los usuarios de televisión, televisión por suscripción, televisión comunitaria, canales en libres, lo que usted tenga en su caso, a que haga una defensa de la televisión, porque la televisión no puede ser monopolio del estado. Los sistemas de televisión comunitaria prestamos un servicio que es deber del estado proveerlo como el entretenimiento y el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, entonces nosotros sí necesitamos el respaldo de todos ustedes para que la televisión comunitaria no muera, porque a la luz de la nueva regulación, como está planteado en la ponencia que se está presentando para la nueva ley de televisión, estamos a puertas de morir. Entonces, sí, una invitación a todos para que se hagan presentes y partícipes, para que apoyen todas estas discusiones y estos debates, y para que nos unamos en torno a la defensa de esto que es público y que es nuestro. Entonces, vamos a estarles informando, como les decíamos con vida, el miércoles de la semana entrante, las horas de la tarde, va a empezar la ponencia de la ley, esperamos contar con la participación de diferentes personas de diferentes entidades, esperamos poder hacer un derecho de réplica al ministro, y esperamos como comunidades organizadas, que somos los sistemas de televisión comunitaria, poder presentar también un articulado en nuestra defensa que se ha incluido dentro de la nueva ley. Entonces, básicamente eso, estamos viendo en imágenes algunas intervenciones de la Comisión Sexta del Senado, en este momento estamos viendo al viceministro, también hubo intervenciones del señor Rodrigo Acosta, miembro de la Mesa Distrital de Comunicación Comunitaria y Alternativa de Bogotá, en defensa de los canales de televisión comunitaria, no solamente de Bogotá, sino del país. También hizo presencia el doctor Alberto Pico, de la Asociación Comunical, que agrupa a diferentes sistemas comunitarios de la costa, el señor Hoffman Alberto Ríos, quien es el representante de una Colombia, que agrupa sistemas de televisión comunitaria de Engativá, parte del Tolima y también de la Ciudad Capital. Estuvo el señor Fernando Álvarez, representante por la Red, que es de Santander. Asimismo, los directores de los diferentes canales regionales, como Telepacífico, Telecaribe, también estuvo presente haciendo su ponencia el representante de Canal Zoom, que es el canal universitario. Y, asimismo, los representantes de Caracol TV y RCN Televisión, quienes también hicieron obsesiones al proyecto. De igual manera, pues, les estaremos informando cómo va esta situación en el Congreso de la República y cómo afecta a la televisión comunitaria directamente, cómo afecta a la familia de Telefarmarcos. Bueno, es que todos tenemos que entender que estos canales comunitarios, pues, son canales que casi no tienen como el apoyo del gobierno, ¿sí? Y se trabaja con las manos, por eso es el trabajo de ser valorado con ustedes demasiado. Trabajamos con las uñas, con los aportes que ustedes hacen al sistema, producir televisión es supremamente costoso, tener una red, pagar canales codificados que se pagan en dólares es algo oneroso. Entonces, nosotros estamos en competencia de desleal con otros sistemas de televisión comunitaria. Y me parece importante aprovechar este espacio para comentarle a los televidentes cuál es la problemática de la televisión comunitaria en la actualidad, por lo menos en la localidad. Y es que la Comisión Nacional de Televisión, a punto de morir y cumplir con sus funciones, supuestamente por ley el 24 de diciembre, aunque parece ser que dentro de la ley está escrito que si no se crea un nuevo órgano o no se dividen las funciones que está cumpliendo la Comisión Nacional de Televisión por ley, mientras no se resuelve eso, la Comisión seguirá andando. Entonces, la Comisión Nacional de Televisión, cuando ofrece unas licencias, esas licencias están para un terreno específico. Entonces, nosotros tenemos licencia para 30 barrios de esta localidad y lo que estamos viendo es que bajo la mirada cómplice de los funcionarios de la Comisión Nacional de Televisión han entrado otras empresas que son ilegales, y voy a decir sus nombres en cámara porque públicamente lo puedo mostrar, son Tele10 y Teleoyacá, ofreciendo unos precios que son ridículos con unas afiliaciones gratis. Y la idea de ellos es llegar a determinado número de usuarios, 2.000, 3.000, 4.000 usuarios, y luego vender ese paquete de usuarios a los grandes carooperadores. Entonces, estamos hablando de Termex, estamos hablando de DirecTV, estamos hablando de UNE, de PMUNE, para que los amarren con un contrato de permanencia, al comienzo les van a respetar la tarifa y luego de seis meses van a sufrir el aumento de las tarifas y van a quedar amarrados a un contrato que es lo que los usuarios de la televisión comunitaria no buscan, ¿cierto? Porque nosotros somos económicos y somos un servicio público y somos un servicio asequible y no tenemos contrato de permanencia, trabajamos con la mejor disposición para darle televisión de calidad a la comunidad que es necesitada, a la comunidad del sector. Entonces, desde acá también hacemos un llamado para que usted, señor televidente, defienda su televisión comunitaria, defienda Tele San Marcos. La competencia puede que le ofrezca más canales, pero esos canales que tiene son ilegales porque ellos no pueden tener todos los canales codificados que dicen tener. Lo segundo, no tienen licencia para estar en este espacio. Y en última medida, ustedes corren riesgo de perder su dinero porque de aquí a seis meses o un año le pasan una carta informándole que usted ya hace parte de un contrato mucho más grande y que tiene un contrato de permanencia mínimo un año. Entonces, pues que sea también este un llamado, no solamente para hablar de la regulación de televisión, sino también para que seamos legales y apoyemos a los verdaderos que hacemos televisión comunitaria como Tele San Marcos. No, y que precisamente tenemos que entender que estos canales que son sociales y que este es el canal de ustedes, que ustedes pueden venir acá, que pueden opinar, precisamente si ellos están suscritos a este canal, deben con mayor razón tener las puertas abiertas a la participación en cualquier momento. Así es. Nos invitamos también para que... A que participe, llamen, denuncie, usted quiere que la alcaldía local vea algo que hay en su cuadra. Nosotros tenemos señal en la alcaldía local, llamen, participen. Usted quiere denunciar una situación de venta de drogas, lo que usted quiera denunciar, lo que usted quiera ver, si usted sabe hacer un producto, si usted sabe hacer un servicio, aquí todos son bienvenidos. Este es un canal de sistema de puertas abiertas que cumple eminentemente el sentido comunitario. Me parece muy bien, Lía, que se lo recordemos a nuestro teleguienzo. Sí, perfecto. Bueno, y acerca de la seguridad social, tantas cosas que se están viendo. Ahorita los muchachos están en vacaciones, el parque debe estar, pues, por lo menos haya mejor seguridad, los chicos puedan salir a jugar, a compartir un rato, que haya seguridad en su cuadra, en su barra. Es importante. Y de paso, tienen que esperar nuestra programación, ¿a bien? Exactamente. Porque mi teleboyaca, mi tele10, tienen canal comunitario que además por norma deberían tener. Y una vez les cuento. Ah, y si los invitamos a todos para que participen con nosotros, para que hagamos una Navidad hermosa, familiar, una Navidad armoniosa, que haya calor en todos los horarios. Y las personas que nos quieran acompañar, aquí les pueden estar abiertas como siempre. Y unos pequeños comerciales ya para celebrar Lía, me voy a permitir la licencia. Les quiero contar que la alcaldía local de Jatibá, con quien tenemos estos rechazos, y desde acá un saludo a la doctora Leonor Guatibota, que ya culmina sus actividades. Y también un saludo al señor Juan Carlos Monzón, jefe de prensa de la alcaldía local. Cortesmente, toda la semana nos envía la agenda local, entonces vamos a permitirnos darle la agenda local a nuestros televidentes. Entonces, lo primero es que la alcaldía local invita a las vacaciones recreativas para los niños de hasta 6 años en la ludoteca que quedan las instalaciones de la alcaldía local, en la calle 71, número 73 a 44, repito, calle 71, número 73 a 44, frente al Parque del Boyaca Real, para inscríbanse, 3 y 4 de diciembre, de 9 a 12 de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. Van a participar en talleres del 5 al 10 de diciembre, hay horarios de 10 de la mañana y 2 de la tarde, donde van a tener recreación especializada, van a tener un refrigerio y actividades lúdicas para todos los niños y niñas de 1 hasta 6 años. Entonces, por favor, acérquense e inscríbanse. Nuevamente habrá inscripción en los días 10 y 12 de diciembre para participar nuevamente en talleres del 12 al 17 de diciembre. Así que no dejen perder esta oportunidad porque es un espacio muy lindo, la ludoteca queda en el primer piso de la alcaldía local. También tenemos una invitación para este martes, perdón, para el lunes, de 9 a 12 del día, en el tercer piso, en el ala sur del edificio de la alcaldía de Engativá, calle 71, número 73 a 44, un conversatorio sobre eliminación de la violencia contra la mujer. Van a haber diferentes panelistas invitados muy importantes, inclusive representantes de la Fiscalía General de la Nación, donde le van a explicar a la gente cómo se pone una denuncia, bajo la nueva legislación, qué derechos tienen o qué derechos no tienen los agredidos. Hay una ley que está entró en vigencia que habla de que el agresor no puede convivir en la casa de la víctima si le dan casa por cárcel. Entonces, todo ese tipo de cosas interesante saber, interesante que nos hagamos partícipes. Repito, lunes, de 9 a 12 del día, conversatorio, eliminación de la violencia contra la mujer, en el edificio de la alcaldía local, tercer piso al azul. El día martes, en el Salón Azul de la Alcaldía, primer piso, vamos a tener una conferencia sobre el emprendimiento para mujeres. Si usted es mujer, cabeza de hogar, quiere ponerle un negocio y no sabe cómo iniciar, que sea esta la oportunidad para que usted se acerque, repito, martes 6 de diciembre. Y también va a haber una conferencia sobre conocimiento empresarial de 8 a 11 de la mañana. Entonces, si usted no es mujer, cabeza de hogar, pero quiere ponerle un negocio, o ya tiene un negocio y necesita ampliarlo, necesita una línea de crédito y no sabe cómo hacerlo, bienvenido a las instalaciones de la alcaldía local, Salón Azul, de 8 a 11 de la mañana. Perfecto. Conferencias, talleres y eventos. Hay muchísimos para este resto de año que nos queda, así que a participar todos. Bueno, y por hoy, esta fue la emisión. Me va a matar días. Ah, me faltan dos. Tranquila. Mentiras, me falta uno. Súper importante, váyanse programando este 19 de diciembre a las 6 de la tarde. 19 de diciembre a las 6 de la tarde, la novena de Aguinaldos con el Instituto Distrital de Recreación Distrital y DRD en el Parque de San Andrés, calle 80 contra Transversal 80A, junto al Centro Comercial Portal 80, con la participación del Binomio de Oro de América y la Masecaña Orquesta. Entonces, vamos ahora y también vamos a bailar y a pasarla súper chévere con el patrocinio de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Organización Logística de la Alcaldía Local y la participación del Instituto Distrital de Recreación Distrital y DRD. Perfecto. Bueno, entonces, así que, actividades ya hay para el fin de año. Vamos a unos comerciales y regresamos enseguida. Recuerden que este es el Canal 8 y nuestro TV San Marcos y con el noticiero ENGA TV. Ya nos vemos. Ya nos vemos. Preview. Preview. ¡Gracias! 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 En Colombia, el hurto de señal es un delito penalizado con cárcel La Comisión Nacional de Televisión te invita a denunciar estos casos ante las autoridades competentes Para que nuestra televisión sea siempre la mejor Comisión Nacional de Televisión, una gestión que se... Ey, amigo, yo entiendo que en la cancha de fútbol se permite a veces el empujón, la patadita, la zancadilla Pero en la casa no, no señor, a la mujer no Tarjeta roja para el que sea violento con su mujer Además, la ley 1257 está lista para actuar con todo su rigor y enviarlo, así sea, a la cárcel A la mujer se le respeta, se le quiere y se le ama A la mujer no se le toca con violencia ¡Mujer! ¡Estamos contigo! Comisión Nacional de Televisión, la televisión que queremos ver Muchos dicen que en este mundo las personas mueren más de envidia que de cáncer Sin embargo, el cáncer es la primera causa de muerte ni de mujer Se cree que en el 2030 morirán más de 11 millones de personas a causa de este mal Pero la forma más fácil de prevenir el cáncer es detectarlo a tiempo ¿Y tú? ¿Ya conoces los signos y síntomas iniciales del cáncer? ¿Ya te platicaron exámenes médicos en este último año? Existen 12 sendos de atención ubicados en diferentes puntos de nuestra localidad Y hay una cerca a ti Puedes encontrar más información en nuestra página web www.hospitalengativa.gov.co O llamar al 291-2333 Si deseas mayor información, puedes llamar a la Liga Contra el Cáncer al 345-8346 Porque negativa están sucediendo grandes cosas Puedes encontrar más información en nuestra página web Continuamos con la última parte del informativo en Gatibé Todos los viernes de 12, el mediodía hasta la una de la tarde Bastante importante la información que nos ha traído nuestra directora Liliana Flores Y le agradecemos por los temas que nos ha comentado Sobre todo que se van a registrar en la localidad décima en Gatibá Vida, ¿qué tiene planeado para esta temporada de Navidad con los niños? ¿Vamos a integrar a los niños? Sí, de hecho lo que ella nos estaba comentando Hay muchísimos eventos tanto en la localidad como en Bogotá Así que pienso que la invitación es a todos los papitos No permitir que sus niños estén tanto tiempo en internet No sé, en otras cosas, sino en la televisión Porque es que realmente los muchachos no van a estar aprendiendo nada Y hay cosas también que son dañinas para la mente Entonces, vea, estas son las actividades Hay actividades deportivas, hay lúdicas, hay talleres Hay que participar, hay que aprovechar de este tipo de eventos Dentro del formato de programación se tiene pensado realizar una sección exclusiva para los niños Donde participen ellos, tengan voz y voto acá en la franja de noticias Perfecto, además, Jimmy, estábamos hablando acerca de los niños que vamos a invitar al canal Pues vamos a tratar de hacer un evento respecto a la Navidad Y donde los niños también van a venir y van a participar Sus niños van a venir a participar También Estaremos diciendo en qué momento vamos a realizar este programa Los quiero invitar a la comunidad de allí, el sector de San José de la Granja Para que asistan a un evento deportivo que se está realizando Que ya hace unas emisiones anteriores Lo anunciamos en la Copa Navidad de este año Que ya comenzó, vamos para la cuarta edición Estamos haciendo el cubrimiento de lo que sucede allí Deportes a partir de las seis de la tarde Los aficionados al fútbol pueden ir allí al estadio de la cancha San José de la Granja Entonces, muy invitados cordialmente Para que ustedes participen del deporte y las diferentes actividades que hay para este fin de año Bienvenida Bueno, ya, concluimos hoy con este espacio Los invitamos nuevamente el próximo viernes a partir de las 12 del día hasta la 1 de la tarde Con más noticias, con más eventos, con más actividades Y recuerden que ustedes y nosotros somos... Inca TV ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.